Estamos de vuelta ya con Muy Fácil, seguimos dándole los últimos toques a este estúmenel en forma de hipopótamo. Seguimos esto, señora Irene. Ok, yo en el tiempito que tuvimos adelante, voy a quitar las paticas y les voy a explicar cómo se hace. Es igual que el torso, las paticas de los hipopótamos. La misma forma. Presionamos en el centro y ya. Lo vamos a pegar. Colocamos la goma en el lugar donde nos interesa pegar la pieza y un poquito de piso. Buena base. Entonces comenzamos con las de adelante. Pegamos y presionamos. Todos son iguales, ¿verdad, Jenny? Sí, todos los tamaños iguales. Recordando que el hipopótamo, en este caso, pues, todas sus enfermedades son cortitas. Y más porque es bebé. Pegamos y nos ayudamos con el cuchillito plástico para asegurarnos que nos quede bien adherida una pieza con la otra. Y que no se nos vaya a separar cuando se seque. Y aquí simplemente van a hacer una crucecita donde comienza la patita. Una crucecita. Sí. Simplemente una crucecita. Ahora vamos a hacerle presión donde va a ir la cabeza. La cabeza va a ir aquí. Vamos a hacerle presión. Y vamos a unir de una vez donde va a ir la colita. Ese fue algo que nos faltó con el elefante. Ahí está. Es una tiritilla. El tema del frío del aire, pues, hay que volverle a darle temperatura a la cabeza. En este caso vamos a hacer como si fuera el torso. Pero en vez de hacerlo en el centro, repujar en el centro, lo vamos a hacer más a la orilla. Es decir, que nos va a quedar como una pera. Pero vamos a tratar de exagerar un poquito. De exagerar. Para que nos quede la trompa del idén y comotamos bien gordita. Y la parte de arriba bien pequeña. La vamos a colocar sobre la base. Y repujamos con los dedos. Para que nos quede esta parte un poquito plana, un poquito más plana. Y aquí nos quede este perfil. Ok. Después que lo tenemos así, lo vamos a pegar. Esta cabecita, como va cortada, no requiere de un palito de madera. Esta si no lo requiere. Y la vamos a pegar un poquito del lado. Cuando ya la tenemos aquí, con este bolillito, vamos a sacarle los orificios de la nariz. Ok. Y con este, vamos a hacerle la boquita. Fíjate que tú trajiste un pequeño pito. Es un pito, ¿verdad? Lo que usamos para las fiestas, las piñatas. Y con este que está haciendo ya las boquitas. Es una alternativa, ¿verdad? En estos tiempos. Sí. Muy útil para recortar cosas redosas. Nosotros allá tenemos, son los marca boquitas, los tradicionales, en forma de onda. Que son las escalofas. Y también tenemos las bocas locas. Con diferentes formas. Es otra opción. Sí, por supuesto. Estas son cosas domésticas. Pero fíjate que es una excelente alternativa, de verdad, que ha logrado aquí. Ok. Entonces, vamos a proceder a las orejitas. Para las orejitas, vamos a hacer dos marquitas. Y las orejitas del bifo son muy pequeñas. Entonces, vamos a hacer dos pelotitas. Del mismo tamaño. Nos aseguramos que nos quede todo bien redondito. Y siempre cuidando el tema de que la masa, cuando encoge, se abre. Tenemos esta parte aquí. Entonces, vamos a tomar esta esteca. Y vamos a hacer una presión. Hacia abajo. Y vamos a colocar, dejamos así, aquí donde está. Y vamos a colocar la goma donde vamos a ubicar las orejas. Ok. Y con la misma ayuda del bolillo de la esteca. Presionamos un poquito. Sostenemos y soldamos. Ya queda lista. Ya queda lista la oreja. Hacemos exactamente lo mismo con la otra oreja. A veces uno ve modelos por ahí y uno dice que es difícil. Pero después que lo haces, te das cuenta que es muy sencillo. Y vamos a hacerle la colita. La colita simplemente con el dedo índice. Hacemos una tirita. Y luego le vamos a hacer como una especie de torriñito o un rito. Colocamos la goma. Y metemos la colita. Ahí ya lo tenemos. Entonces, para mientras que esto se va secando, vamos a cortar dos pedacitos de alambre. Pueden ser del mismo tamaño o uno más grande. Aproximadamente. Aproximadamente. Y con la pinza, con esta pinza, vamos a darle vuelta. Ustedes lo vayan calculando. Vamos dando vuelta. Ese alambre que ha traído es muy suave. Sí, es muy suave. Y de aluminio, ¿verdad? Sí. Fácil de conseguir. Sí, es fácil de conseguir. Consigues en las mercerías. Esto lo utilizan mucho para bisutería. Entonces, con la puntica, la mojas de goma. Y puedes ir colocando directamente el alambre. Lo mismo vas a hacer con el del elefante. Perfecto. Y después que tienes aquí, doblas hacia acá para que te quede derecho. Así que, hace exactamente lo mismo con el elefante que lo coloque arriba. ¿Cuál es la función? Colocar las tarjeticas aquí. Claro. De recuerdo. Y ya está junto, porque podemos colocar todos allí. Sí. Ahora, lo ideal, para terminar, porque ya se nos está agotando el tiempo, que los clientes y los clientes puedan observar paso a paso lo que es la cinta, ¿verdad? Sí. Nos faltarían solamente ojos y la cinta. Y los demás son detalles que ustedes querían. Le van a ir agregando como el teterito, como el marabú, cualquiera de esos detalles. Sí. Yo voy a utilizar esta cinta morada para decorar este orillo. Es muy sencillo. Solamente le colocamos el silicón. Y vamos pegando. Desde acá, desde el centro. Vamos estirando para que nos quede bien, bien derechita la cinta. En la parte de atrás para evitar el detalle. Sí, para que no se vea. Cuando ya lleguen aquí, la recorta. Que se monte esta cinta sobre esta, para que no se note que se terminó ahí. Este mismo procedimiento lo van a hacer con esto, pero como tenemos un poquito de tiempo, vamos a terminar este. Vamos a hacer rápidamente el teterito. Para que, ok. La gente que nos sigue, lo vea porque tenemos que hacer un minutito para terminar. Ok. Para el tetero, bueno, es también sencillo. Una pelotica. Esta no es necesario utilizarla dos manos. Solamente vamos a hacer una perita. Una perita. Le presionamos aquí en el centro para colocar la chupa. Y la chupa es otra gotica más. Una bonita. Sí. Pequeñita. Ok. Le colocamos la goma. A un ladito. Y el teterito se lo van a ubicar ustedes donde quieran. Yo lo voy a colocar aquí. Se ve hermosísimo. Mira. Sí. Pero tiene ojitos todavía en el... La carita no está muy definida. Ojo. Mira. Sí. Pero, este, ya tenemos las piezas. Fíjense que hermosas han quedado. Me parecen espectaculares. Se ven muy tiernos. Sí. De verdad. Muy, muy bonito. El trabajo terminado va a quedar como este. Con sus ojitos. El marabuz que le quieren colocar. Otra cinta. Y bueno, eso es todo. Y ahí queda a preferencia de ustedes, ¿verdad? Sí. Y bueno, los detalles de los colores que ustedes vayan a trabajar según el sexo. Si. Si. Así es, bueno. Bueno, Yaine. Ya no nos queda más que despedir el programa. Ya, gracias. Muchísimas gracias por haber venido. Y ustedes no se pierdan una próxima entrega porque Yaine va a seguir viviendo muy fácil con otros nuevos proyectos que serán, de verdad, del máximo provecho para ustedes porque estas cosas tan fáciles, así como nuestro programa, ustedes las hacen y las reproducen a mi parte, en la mano de nuestros participantes y mi persona. Bueno, un besote. Nos despedimos entonces. Chau. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.